Bueno, yo me quedaría con cuatro cosas fundamentales a modo de recordatorio que lo están preguntando mucho la gente en el día de hoy. Primero, que hoy es día festivo local en Rota, acabamos de inaugurar nuestra feria de primavera y quizás la cita más importante que tenemos durante el día de hoy es que a las seis de la tarde, en ese mismo escenario que podéis ver allí al fondo que están terminando de montar, tendremos un concierto de un grupo roteño de Braines, un grupo que está teniendo muchos éxitos y bueno, invitaros a todos a que participéis en ese acto central que tendremos en el día de hoy. Otra de las citas importantes en el día de hoy, pues para los niños, para las personas que tienen problemas sensoriales o autismo, pues que hoy de seis a ocho de la tarde en el parque de atracciones estará sin música. Y después, algo que la gente ha estado preguntando continuamente es, ¿cuándo es el día en el que las atracciones están a la promoción de dos por uno? Eso será mañana, día jueves, igual que todos los años, no ha cambiado nada. Los precios de las atracciones están entre los tres euros y medio y los cuatro euros, porque también es verdad que desde el día de ayer estaba la cosa de que como en la Feria de Chipiona habían estado a cinco euros, pensaban la gente que estaban a cinco euros, no, aquí en la Feria de Rota los tenemos a tres euros y medio y cuatro, pues las atracciones que son más grandes. Bueno, yo creo que siempre han dado sus frutos, siempre, cada vez que termino una feria, cogemos esa libretita donde vamos apuntando los posibles errores que se han podido producir a lo largo que se va montando durante los días de fiesta, pues para poder corregirlos después en ediciones siguientes. Este año tenemos el handicap de que llevamos dos años sin feria, pero bueno, ahora mismo a primera vista todavía no he tenido oportunidad de haberme reunido ahora con los inspectores de sanidad, no me han comentado todavía nada, supongo que estará todo en regla, pero bueno, los dispositivos se han preparado, se están controlando y bueno, pues esperemos que si tenemos una buena seguridad, todas nuestras casetas cumplen con las inspecciones técnicas y por parte de las atracciones, pues también tiene todas sus autorizaciones para poder abrir en el día de hoy, que la están pasando también, pues bueno, podemos decir que lo único que hay es que venir a la feria con ganas de pasarlo bien y de disfrutar, porque todas aquellas cosas que se han previsto y se tienen controladas, pues puedan dar esa sensación de seguridad que podamos tener aquí y que todos podamos disfrutar de ella. Bueno, yo creo, no lo he visto, tendría que mirar para atrás, pero bueno, ya puedo ver que la ludoteca también está abierta en el día de hoy, todos los días, desde hoy miércoles hasta el próximo domingo, de una de la tarde a una de la noche estará abierta esa ludoteca, pues para que podamos conciliar los padres con nuestros hijos, conciliarnos mutuamente, pasarlo bien ellos y nosotros en la feria y que hay momentos para todo. Después, bueno, pues otra de las iniciativas que tenemos, bueno, el viernes tendremos el espectáculo de Centauro de Manuel Piruá, un espectáculo distinto a lo que hemos tenido otros años en la feria, con entrada gratuita hasta completar aforo y bueno, pues invitar a todos a que paséis también a partir del viernes por esa escuela hípica. También, por otro lado, pues el sábado tendremos ese primer concurso de doma vaquera Ciudad de Rota, donde todos los aficionados al caballo pues tienen una cita con este concurso. Este concurso finaliza su plazo de inscripción durante el día de hoy, bueno, pues ayer mismo me estaban diciendo que ya teníamos 18 inscritos, que es un dato ya importante porque me hablaban que más o menos la media solía hacer de unos 15 federalos que solían participar en los concursos, con lo cual ya 18 en el día de ayer y todos los que se puedan apuntar en el día de hoy, pues merece la pena haberlo traído a este pueblo.